Museo Thyssen-Bornemitsa. Sir Joshua Reynolds, la condesa de Dartmouth. Si durante el siglo XVII Inglaterra no había tenido especial protagonismo artístico, a excepción de la estancia del pintor holandés Van Dyck como pintor de la corte, el siglo XVIII supone, bajo una situación política y económica favorable, un momento de esplendor con artistas como Hogarth, Reynolds o Gainsborough, sobre todo en los géneros del retrato y del paisaje. La escuela de retratistas ingleses se inicia con Sir Joshua Reynolds, considerado el máximo representante de este género. En su estilo pervive la gran influencia que ejerció Van Dyck sobre la pintura inglesa. Su talento como retratista, unido a su amplio conocimiento de los diversos estilos artísticos, le permitieron desarrollar una variada tipología de retratos según las características y la personalidad de los retratados. La condesa de Dartmouth es una obra de la época en que acaba de establecerse en Londres tras un viaje de varios años por Italia. Por esos años ya tiene una importante clientela entre la sociedad inglesa alta. El retrato está dotado, como es característico en Reynolds, de una gran distinción, obtenida no sólo con la suntuosidad de la indumentaria, sino también con el gesto y la pose del personaje. La exagerada blancura de la piel queda subrayada con el armiño blanco y el terciopelo encarnado del vestido. En su rostro destaca el colorete de las mejillas a la moda de la época. El retrato está realizado con una gama cromática fría y reducida a muy pocos colores y pone de manifiesto la rica indumentaria de la condesa, con un repertorio de joyas concentradas en una línea desde la cabeza hasta la cintura. La factura es muy suelta, aunque no por ello el pintor ha dejado de reproducir las diferentes facturas y calidades de las telas y pieles que adornan a su retratada.